¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo? ¿Qué pasa con el Ministro de Desarrollo?